...masivas de ucranianos en las ciudades ocupadas por Rusia, allí en Ucrania, Gerson, esto está sucediendo ahora, multitudinarias protestas en las ciudades ocupadas por Rusia, que van en contra de lo que afirma Putin, ¿no? De que esta invasión es una liberación, ¿no? Esto no es una liberación, dicen los ucranianos. Perdóname, mirá cómo avanzan a los soldados, porque los soldados van retrocediendo, ¿ves? Sí. Retrocede y el pueblo los va empujando, ¿no? Los va empujando y lo que dicen es, no tenemos miedo, no tenemos miedo a los rusos, vuelvan a publicar esto en todo el mundo, mírenlo, esto está pasando acá en Gerson, en una de las ciudades que tácticamente Rusia tomó, pudo llegar hasta el gobierno, ya está militarizada, como vemos ahí, ¿no? Los militares y los ucranianos salen a protestar. Salen a protestar, estamos hablando en ciudades grandes, pequeñas, pero es una forma de decir, ¿qué hacemos? Estamos jugados, nos quedamos dentro de casa, van a bombardear, los rusos están avanzando, pero miren esa imagen, cómo los hacen retroceder. Vos dirías, bueno, es un peligro porque esta gente comienza a disparar y dicen, bueno, pero la decisión, esto está ocurriendo ahora, Mariana, en este momento. Esto está ocurriendo ahora civiles locales que salen en Gerson, en esta ciudad que en estos últimos días fue tomada por las tropas rusas que llegaron, digamos, al gobierno y tomaron esta ciudad. Bueno, los ucranianos salen a protestar y no tienen miedo, dicen, no les tenemos miedo, miren esto en todo el mundo, nosotros estamos acá defendiendo nuestra ciudad y no es una liberación, como dice Putin, nosotros queremos salir de esta situación. Y observen cómo es simplemente una manifestación con la bandera y punto. No están llevando adelante ningún tipo de acto violento, los violentos son quienes invadieron. El violento es el que está ahí uniformado, enviado por su presidente Putin, estamos hablando de los rusos, pero realmente es todo un momento histórico, chicos, el que estamos viviendo. Y quieren seguir formando parte de Ucrania, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Claro, queremos ser libres. Exacto, queremos ser libres. Queremos ser libres. Vos viniste a salvarme, no me viniste a salvar de nada. Claro. Acá está, por más que tenés mucho ruso parlante en esa zona. Exacto, muchos hablan ruso, pero no quieren estar bajo dominación rusa, por eso decíamos que la salvación quizás tenga que ver con que el pueblo ruso se dé cuenta de que esta es una oportunidad de sacar a Putin del poder, ¿no? Esa es la salvación, lo decía Thomas Friedman el otro día en el New York Times. Esa imagen, mirá, Mariana, mirá. Es impresionante. Cómo avanza el pueblo y retroceden los soldados. Esto, si ya se está dando allí, ¿es probable que se replique en otras localidades? Es probable que pueda suceder en otras de las ciudades, ¿no? Ahora en este momento lo que está pasando en Mariupol es que los corredores humanitarios que estaban previstos para que muchas personas pudieran empezar a salir fueron utilizados por las tropas rusas para entrar por allí, para seguir avanzando. O sea que tuvieron que detener esta evacuación, le pidieron a la gente que volviera a todos a sus refugios porque no pueden hacerlo naturalmente y con lo que habían planificado, porque los rusos no están cumpliendo con lo que dijeron que iban a cumplir. Ni la tregua humanitaria para poder desplazarse tampoco. Ni el alto al fuego, no hicieron el alto al fuego que habían negociado en esta segunda negociación en Bielorrusia, no pudieron, no llevaron adelante ese compromiso. Mientras ocurre esto, contame, hay un derribo de un...